Gestión de bloques de navegación Una vez que hayas accedido al curso, activa el modo edición. Recuerda que para activar el modo edición existen dos maneras. La primera es dar clic en el botón Activar edición, ubicado en la esquina superior derecha. La segunda es ubicar el bloque de administración en la columna izquierda, dando clic en la opción Activar edición. Al activar el modo edición en la parte superior de cada bloque de navegación, aparecerán los íconos que permiten gestionar dichos bloques, los cuales son 1. Asigna roles. Asigna permisos de administración localmente. 2. Ocultar. Oculta el bloque para los alumnos del curso y solamente el asesor editor podrá visualizar el bloque. 3. Borrar. Elimina el bloque por completo, no solamente ocultarlo de la vista de los alumnos. 4. Mover hacia arriba. Permite subir una posición de los bloques contenidos en la columna donde se encuentra. 5. Mover hacia abajo. Permite bajar una posición de los bloques contenidos en la columna en donde se encuentra. 6. Mover a la derecha. Permite cambiar el bloque a la columna derecha. 7. Mover a la izquierda. Permite cambiar el bloque a la columna izquierda. En el modo edición, además de los íconos mencionados anteriormente, aparece también un nuevo bloque ubicado usualmente en la columna izquierda. Este bloque mantiene una lista de todos los bloques disponibles en Moodle y permite añadir alguno que no esté visible. Los bloques borrados pasan a esta lista y pueden reinsertar un bloque borrado usando esta interfaz. Para la organización de los bloques de navegación en los cursos, EYM utiliza seis bloques básicos los cuales están secuenciados de la siguiente manera. Es importante que esta secuencia sea respetada para mantener la organización que EYM tiene con los bloques en cada curso. Cualquier otro bloque fuera de estos seis debe ser borrado, asimismo cualquier bloque no visible a los listados debe ser agregado. Gracias por ver el video.